Se terminó Y esta vez No quiero más mentiras ¿Para qué? No quiero estar Fingiendo amor Crucemos esa línea No queda otra salida Me cansé De amarte Y no hay Solución La vida fue Cambiándome Lo siento Con tus caricias Como oye Aquí no hay Otra mujer Y yo te estoy dejando Voy solo Voy solo caminando No hay Solución Antes nada Me iré Por la mañana Me cansé Me cansé De amarte Y no hay Y no hay Solución Me cansé De amarte Y no hay Y no hay Solución Amén.